Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Adal Ramones se casa con Carla en íntima ceremonia. El conductor Adal Ramones contrajo segundas nupcias con Carla de la Mora, en una ceremonia a la que solo asistieron familiares, y los amigos más cercanos de ambos. La ceremonia se llevó a cabo en el Jardín Botánico de African Safari en Puebla, México. Adal dijo, queremos algo muy sencillo e íntimo, solo con familiares y amigos cercanos. De acuerdo a reporte de distintos medios, la ceremonia fue en un altar enmarcado por dos jirafas del parque, la pareja se prometió amor y felicidad. Adal Ramones, de 55 años se divorció hace unos meses de su ex esposa, Gaby Valencia, para poder contraer matrimonio por las leyes mexicanas con Carla de la Mora, de 32 años. El conductor quiso sorprender a su novia, escogiendo este parque en Puebla, para casarse, pues les trae buenos recuerdos. En cuanto a la luna de miel, el conductor afirma que será una sorpresa para la novia. Dijo, la estoy pagando y estoy endeudadísimo de por vida, pero es una sorpresa para ella y estoy seguro que le va a encantar. Suscríbete para más videos.